Para que la gente se haga una idea, que si nosotros tenemos un Papá Noel, ellos tienen 13. Y sí, es así. Si creías que los Reyes Magos se llamaban La Palma frente a Papá Noel por ser 3, siento contarte que en Islandia ganan por paliza. Y es que allá en el norte no tienen ni uno ni tres, compañeros, sino es que tienen nada menos que 13. ¿Pero de dónde sale todo esto? Pues bien, vamos a ponernos en contexto y hay que decir que desde pequeños, los niños irlandeses, escuchan la historia de Grilla. Una ogra horrible o troll que vive en una cueva en las montañas de Islandia, con su marido Lepaludi, su gato negro y sus 13 hijos, los Jolas Beynadmir, en islandés o Yulelas, en inglés. O lo que vendría siendo unos elfos de Navidad. Pero no de los buenos ni de los bonitos, no, no, ahora veremos aquí. La Navidad de Islandia es la época preferida de estar en familia, pero también de esta extraña y numerosa familia, puesto que es el momento del año en el que descienden de las montañas. ¿Y qué pasa con esto? Pues bien, que la matriarca Grilla abandona su hogar en busca de niños malos y desobedientes a los que meter en su olla hirviendo para luego comérselos. Si niños, habéis oído bien, Grilla, que se porta mal, se lo puede comer. Así que tener mucho cuidado con Grilla si estáis en Islandia. Aquí Papá Noel, como muchos, va a dar carbón, solamente carbón. Pero bueno, vemos que Grilla, pues parece ser que tiene poca compasión. Bien, sus trece hijos, sin embargo, dejan las montañas para cometer todo tipo de trastadas durante la época navideña. Pero también hay que decir que los niños pueden tener regalos como patatas podridas según haya sido su comportamiento a lo largo del año. Pero estos trece hermanos no visitan a los islandeses de golpe, no, no, sino que van bajando de las montañas a las ciudades poco a poco, uno a uno, durante las últimas trece noches antes de la Navidad. Cada una de esas noches baja uno y pasa trece noches realizando maldades y travesuras varias, y recompensando o castigando a los niños. Así, el primer Papá Noel baja la noche del 12 de diciembre y no se marcha hasta el día de Navidad, el 25. El último de estos seres baja de las montañas el día 24, a donde no regresará hasta el 6 de enero, cuando toca despedirse de la Navidad en Islandia. Para recibir regalos, esto es interesante, niños que estáis escuchando, puesto que los infantes islandeses dejan, cada anochecer durante trece noches, un zapato en la ventana de su habitación. Cada una de esas noches, uno de los Jule Lads, o Jules Bainarnir, los visita y deja golosinas y pequeños regalos en los zapatos, siempre y cuando el niño o niña se haya portado bien. Pero si se portó mal, patata podrida al canto, amigos, eso es lo que viene. Bien, vamos a hablar un poquito de las personalidades de estos protagonistas de la Navidad en Islandia. Y cada uno de los Jule Lads tiene su propia personalidad y su propio rol en esta tradición folclórica de la Navidad en Islandia. Cabe decir que la forma de ser de estos trece seres ha sido dulcificada con el paso de los años, pues en el pasado, sus personalidades iban desde el hermano bromista hasta el hermano sádico como en niños, y no dejaban ningún regalo, solo cometían maldades. Es curioso, según me han contado en mi viaje a Islandia, que los hermanos más chungos de esta familia, supuestamente, iban a por los niños malos para comérselos. Pero antes de llevárselos, les daban la oportunidad de arrepentirse de su mal comportamiento. Podemos imaginarnos la tensión de que viniese una especie de troll, Santa Claus malévolo, a comérselos, traumatizando un poco a los niños islandeses. Es por eso que hoy en día el carácter de estos personajes navideños es un poco más similar, no es igual, pero para que nos hagamos una idea de los europeos, un poquito a Papá Noel, los españoles, vamos, o los reyes magos. Pero antiguamente, como decimos, era un poco terrorífico. Y en vez, en el momento actual, en vez de ser carbón dulce, como suelen hacer ahora, pues le dan una patata podrida. Que, bueno, ya sabemos cuál va a ser el fin de esa patata. A la basura, vamos, y ni una vuelta más a la de tuerca. La personalidad de estos Santa Claus es muy variopinta, y está relacionada con el estilo de vida en las granjas. Y también con esa tradición que tienen en Islandia, para celebrar la Navidad. Por ejemplo, vamos a decir algunos casos, para no alargarnos demasiado en este podcast. Hay que decir que Gilgahur, el segundo santa, se cuela en los establos para robar leche. Mientras que su hermano, Burna Grokir, el noveno de los hermanos, prefiere dedicarse a esconderse en las vigas de las granjas islandesas, para robar salchichas que cuelgan de ellas mientras se ahuman. Otro hermano, llamado Gatapéfur, el undécimo en hacer acto de presencia, se dedica a robar y a comer el laubafruit, un pan tradicional islandés que se consume principalmente durante la Navidad. El séptimo, Urdas Kjellir, simplemente se dedica a dar portazos especialmente por la noche, para asustar a los habitantes de los hogares islandeses. Así que cada uno de estos trece personajes del folclore de Islandia, cumple con su cometido de molestar y robar en los hogares de las personas de distintas familias, acorde a sus personalidades, evidentemente. Pero bueno, hemos hablado de Grila, que es como la madre, ¿y qué pasa con su marido? Y además tiene un gato negro. Pues vamos a hablar un poquito de ellos, porque parece ser que el marido de la ogra prefiere quedarse en su cueva vagabudeando. Pero el gato... Ay, el gatito este, porque es un enorme gato negro, llamado Holaguturin, o Holagutur, según se quiera ver, es una bestia con tan poca piedad como la matriarca. Así que es curioso que también desciende de su hogar en las montañas, y se come a todas las personas. Aquí una disección. Incluyendo los niños que no han recibido ninguna prenda de ropa nueva, antes de la noche del 24 de diciembre. Así que ya sabéis, si estáis en Islandia y me estáis escuchando, comprar ropa antes del 24 de diciembre no vaya a ser que venga este gran gato negro. Ya sabéis cuál va a ser vuestro fin, ¿no? Un poquito de mal rollo, ¿verdad? ¿No creéis? Bueno. Si como de mal rollito, como que no quiere la cosa, tener cuidado, compraros una ropa, porque si no el gato os comerá. Al parecer, como decimos, esta criatura del folclore islandés será usada como amenaza por los granjeros en un intento de conseguir que sus trabajadores acabaran de procesar toda la dana obtenida durante el otoño antes de la Navidad. Para meter prisa. Pero yo soy de la idea que todas las leyendas, aunque sea de un mínimo, se apoyan de una pisa de verdad. Así que, por si acaso, volvemos a repetir, comprar una prenda antes. Pues bien, ¿qué os ha parecido esto, amigos? ¿Teníais ya una noción de estos temas? ¿Conocíais a los trece santas de Islandia? Si os ha gustado, pues comentadlo en los comentarios de este gran podcast de radio, amigos, y seguramente Dark te hará muchísima ilusión escuchar esta historia. Sin más, os invito a mi canal Planeta Conspirativo y también Radio Emisora Planeta Conspirativo. Estamos en las dos. Con mucho amor seguimos trabajando para llevar esos misterios bien calientes y bien actuales a vuestras puertas y a vuestras casas para que no veáis esos medios de comunicación que os bombardean y os lavan el cerebro, sino que intentar tener una mente deportiva, una mente abierta a esos temas que nos ocultan y siempre nos han ocultado. Sin más, amigos, nos vemos en otro videoprograma. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!